En menos de un mes será la llegada de la primavera y las expertas en belleza de Peatonal Junín anuncian las nuevas tendencias. Bienvenidos a Peatonal Junín, en esta oportunidad Lancome nos va a presentar su colección primavera-verano denominada Ultra Lavant, una colección inspirada en los años 70, en la época del Powerful, de la época disco, con colores tanto pasteles como brillantes, opciones tanto para el día como para la noche. ¿Qué se usa para el día? Para el día vamos a utilizar colores pasteles, en color lavanda, colores naturales, muy tranqui, para una mujer muy coqueta, muy apasionada, muy sensual. ¿Y para la noche qué vamos a resaltar? Para la noche vamos a enfocar la atención en la mirada, con colores muy shocking, en colores violetas, dorados, máscara de pestañas también, intensificando la mirada en color muy, muy llamativo, en color violeta. Cuando se intensifica la mirada, ¿se disminuyen los colores de los labiales? Así es, por lo tanto los labiales van a venir en colores rosas, pasteles, también los brillos labiales en color natural, como para destacar justamente la atención en los ojos y no en los labios. ¿Y vos estás siempre acá para asesorar? Por supuesto, las esperamos a todas las clientes que quieran conocer este look en Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias!